La biotecnología industrial como tal se define como la aplicación de diferentes disciplinas de las ciencias y de la ingeniería con el propósito de transformar algunos materiales a partir de agentes biológicos para la obtención de algún tipo de producto de interés industrial o algún tipo de servicio. Esta área del conocimiento surge con el propósito de cubrir ciertos desarrollos o más bien suplir algunas deficiencias de las industrias químicas tradicionales y lo más importante es que son industrias que normalmente llevan consigo la generación de muchos residuos que deterioran el medio ambiente. La ciencia identificó a las células en general, no solamente las vegetales, como organismos que pueden producir de manera controlada muchos de los compuestos que la química tradicional venía desarrollando, pero de una forma más favorable en términos económicos y en términos ambientales. Así nace, digámoslo así, la biotecnología industrial. En este tipo de sistemas, bajo esta escala, es que hacemos los desarrollos preliminares que nos van a decir si lo que está ocurriendo biotecnológicamente ahí en verdad es o no susceptible a futuro de ser trasladado a escalas mayores. Entonces acá digamos que originamos los desarrollos biotecnológicos. Acá justamente tenemos células que están en contacto con algún tipo de material. Entonces es un organismo como todos nosotros que requiere un alimento y al alimentarse el metabolismo de ese organismo permite la obtención de algún tipo de producto. Ese producto para esa célula, para ese agente biológico es un residuo, ¿cierto? Es simplemente un residuo de su metabolismo. Pero ese residuo es el que identificamos que será de potencial aplicación a nivel industrial. La información que obtengamos es la que utilizamos para trasladar el proceso a una escala mayor. Escala que ya se desarrolla en equipos un poco más grandes a nivel de volúmenes que llamamos bioreactores. Una siguiente etapa de esos desarrollos en agitador orbital es esta que tenemos acá. Cambiar la escala eventualmente puede propiciar modificaciones metabólicas que hay que controlarlas con el objetivo de favorecer el proceso. Acá nos damos cuenta si el proceso va a ser a futuro viable económicamente o no. Y esta ya sería la escala preliminar a procesos industriales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!